Y siento todavía cuando yo me toco como algo que me brinca, aquí lo siento, y yo empecé a sentir muchos ruidos en mis oídos, como pitos, como silbidos, y ese dolor que siento hay veces que es así como muy fuerte, como un rayo, como una, no sé, como una descarga así fuerte. Dos, tres, cambio. Sassoon, ¿me escuchas, Sassoon? Sí. ¿Hace cuánto tiempo estás ahí con esta señora, Sassoon? Con los expertos de los temas a tratar. Todo en búsqueda de La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad. ¿Eres psicólogo o terapeuta holístico? Esto te interesa. ¿Te gustaría aprender una técnica terapéutica sumamente poderosa, con la cual puedas llevar a tu consultante a un estado de trance profundo, y poder reparar las tres partes del ser humano, la parte mental, la parte emocional, y la parte espiritual del ser? El próximo 29 y 30 de octubre, inicia un nuevo diplomado de la Escuela de Hipnosis Solística, de manera en línea a todo el mundo, y presencial en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cupo muy limitado. Pide información al WhatsApp 811-497-2445. No puedes faltar. Ok, le está doliendo la cabeza, lo que pasa es que estamos haciendo contacto con seres que son de baja vibración, y usted está sintiendo mucho ese dolor, pero, usted tiene todas las capacidades para retirarlo. Usted es fuerte, ¿sí? Con sus manos, sus manos, haga como si estuviera limpiando su aura hacia arriba de su cabeza, de abajo hacia arriba, y la manda hacia arriba, exactamente así mero. Mándelo hacia arriba, limpio, y que se vaya ese dolor de la cabeza. Empezó ahora, ajá. Y usted se va a sentir mejor, cada vez mejor y mejor. Sí. Tengo más claridad. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿usted sintió ese espíritu que está afuera, o no sé si adentro de su hija? ¿Dónde lo sintió? Creo que lo está adentro. Ok, muy bien. Tengo una presión aquí. Ajá. ¿La siente mala? Sí, es como algo que me oprime aquí, si esto aquí, ese verá si duro. Ajá, muy bien. Eso lo está limitando. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, a saltarnos este paso, y vamos al momento en el que sintió la primera vez, ese implante en su cuerpo. Vamos a limpiar eso primero. Sí, hace mucho, muchísimo tiempo yo, una vez en el jardín de mi casa, me vinieron muchas abejas a atacar. Ok. Y yo me defendía con ellas porque me querían picar. Ajá. Y después de un tiempo sentía aquí, en mi brazo, aquí, sentía como, y siento todavía cuando yo me toco como algo que me brinca. Ajá. Y yo empecé a sentir muchos ruidos en mis oídos, como pitos, como silbidos. Y ese dolor que siento hay veces que es así como muy fuerte, como un, como un rayo, como una, no sé, como una descarga así fuerte. Ok. ¿Eso, ese recuerdo de esas abejas, es un recuerdo o es un sueño? No, eso fue, ahorita, eso fue verdad. ¿Eso fue real? Ahorita. No, eso fue verdad, las abejas me atacaron. Ajá. ¿Qué edad tenía? Mmm, como unos 36 años. Ok. Vamos, entonces, si ese momento, es el que usted dice que, que, que llega a su mente, y fue donde siente la primera vez la presión en su mente, su tercer ojo, vamos más profundo, vamos más profundo. ¿Qué es lo que generó esa presión en su, en su cien, aquí, en su frente? ¿Qué fue lo que generó esa presión en su frente? ¿En su brazo? ¿Qué es lo que tiene en su brazo? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo puso? ¿Quién puso lo que tiene en su frente? Va a ese recuerdo, va a ese momento exacto. Quizás no es un recuerdo, es un momento. Uno, dos, tres. ¿Qué es lo que ve? Sí, yo recuerdo, vivía en mi casa en Florida, y después de que las abejas me atacaron ese día, por la noche en mi cuarto sí sentía a alguien que había, pero era algo como, como flaco y largo. Después de eso que yo sentía aquí, yo estuve mucho tiempo enferma y siempre vivo muy mala con el hombro y el brazo. Ese hombre flaco y largo, vea ya ese momento, ese lugar, ese momento en el cual él estaba en su cuarto y usted estaba en su cuarto. Sí, yo estaba en su cuarto, pero yo estaba dormida, pero yo tal vez como que abrí los ojos y vi, pero como que seguí durmiendo, pero ahorita lo recordé. Muy bien. ¿Usted cuando abrió los ojos pudo ver esa silueta? Sí, una silueta así, flaca y alta. Pero volvió a dormir. Pero volvió a dormir. Muy bien, congele esa imagen. Y dígale a esa esencia, a ese ser que está ahí flaco y alto, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo en su cuarto a esas horas de la noche? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere? Implantarme algo. Ajá, ¿por qué? Porque querían chequear, como chequear, algo así. Ajá. ¿Checar qué? Monitorear algo, sí. Ajá. Chequear o monitorear algo. Ajá. Pregúntele, pregúntele a él, me gustaría que pudiera platicar directamente con él. ¿Tú, tú vas a hablar con él? Ajá. No, dice que le pregunte lo que quiera. ¿Él dice? Sí que le preguntes, pero que no quiere hablarte. Suele pasar, a veces ya no quieren hablar conmigo. Ajá. ¿Entonces no quiere hablar directamente conmigo? Ajá. ¿No quiere? No, dice que pregunte, que yo te lo pregunte. Pero, ¿le va a responder a usted la verdad? Dígaselo. Dice que, que yo sé, que ese, no sé qué es, pero que yo sé que yo tengo esa cosa aquí. Ajá. Y yo también lo sé, pero eso no, no, no. ¿Qué, qué momento él aprovechó para poder entrar y poder hacer lo que hizo? ¿Usted estaba en un momento triste de su vida? Ajá. Había justo pasado el momento en que mi esposo lo cogieron preso y a mí me tocó salir de mi casa y quedarme sin nada. Ajá. Pregúntele a él si ellos aprovechan ese momento para poder entrar en la vida de las personas. Sí, porque está, dice que sí porque es un momento muy vulnerable. Cuando, cuando los humanos estamos en una, en una vibración baja, sentimientos negativos, cuando estamos tristes, tristes o enojados, es más fácil de entrar para ellos. Sí, porque dice que de eso se alimentan. ¿De qué se alimentan? De esas emociones. Usted dice que él es largo, alto, flaco. Sí, es algo alto y flaco. ¿Qué tipo de cabeza tiene? No, es que no tiene como forma, es como una cosa. Que le diga a él de dónde viene él. ¿Qué, no sé qué? Dice que es como retículos. Ok. Senta reticuli. Sí. ¿Usted había escuchado esa palabra antes? No, mucho no, no, como que no, no, no la había escuchado así. Muy bien. No sabía qué era. Muy bien. Senta reticuli. Pregúntale por favor, si antes ya había tenido contacto con usted. ¿Qué si antes había tenido contacto conmigo? Sí. No. No. ¿Por qué la escogieron a ella? ¿Por qué la escogieron a usted? Porque estaba muy, muy triste, muy vulnerable. Porque estaba triste y vulnerable. Vivía en una zona muy, vivía como en una zona campestre. Y se facilitaba mucho porque había mucho campo. ¿Qué es lo que le llamaba la atención de parte de usted? Quiero decir, la sangre, la luz, la energía, el alma. Dice que tenemos una energía muy fuerte. Ajá. Que somos mujeres guerreras, dice. Ajá. Y que a ellos les gusta esa gente así. ¿Pero a ellos les gusta esa gente así para qué? ¿Para absorber la energía? Sí. A ver, pero es que no podemos ser sumisos, no podemos ser, dejarnos de todo un mundo. O sea, entonces no significa, no podemos decir que, o sea, si soy guerrero, eso significa que se van a meter entonces, que les estoy dando pie. ¿Hay algo que les llama más la atención? No, dice que, o sea, mujeres guerreras es porque, no sé cómo se diría, como esas mujeres que les dan, digamos, mucho coraje, ¿no? Corajudas, enojonas, calzonudas. Pero que no se, pero que pelean, que no se dejan, ¿no? ¿Y por qué les gustan ese tipo de mujeres u hombres, me imagino? No sé si hagan distinción. Ajá. Porque cuando estas mujeres pelean, pues hay un nivel de energía que emana la persona. Ajá. Y a ellos, eso les atrae. Ajá. Entonces ellos, le causan problema a uno, para que uno reaccione así. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien, perfecto. Ok. Quiero, por favor, que le pregunte, si usted lo permite, o sea, si usted lo deja, ¿cuánto tiempo estarían absorbiendo energía de usted? Si usted, si usted no se diera cuenta. Bueno, ellos han bajado un poco su cantidad de energía que me absorben a mí, porque yo, de un tiempo para acá, como uno o dos años, Yo he estado estudiando mucho y mirando mucho y he como controlado mis emociones. Muy bien. Ajá. Porque antes no tenía control sobre ellas y no sabía cómo hacerlo. Entonces ellos han bajado un poco conmigo, pero la han intensificado con mi hija. Ok. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, no se preocupe. Ellos manipulan, pregúntele si ellos manipulan, que pasen ciertas situaciones para que ustedes estén en una vibración baja. Sí, claro. ¿Ellos lo hacen? Sí. Ellos manipulan eso. Ellos, puede causar una irritabilidad en la persona. Ajá. Y eso causa un conflicto. Ajá. Y ese conflicto afecta la relación entre las personas. ¿Esto por medio de cómo lo hacen? ¿Lo hacen por medio de los implantes que ponen? Sí, así lo controlan. Ajá. Pero como yo supe que yo tenía algo, empecé a hacer un poco de meditación y a no dejarme llevar, descontrolarme por la rabia o la ira o frustración con los demás. Ajá. Pero hay veces la tengo conmigo misma. Sí. Y trabajo un poco en eso. Ok. Pero cuando yo empecé a darme cuenta de todo eso, ellos se dieron cuenta que yo ya estaba aprendiendo también. Muy bien. Entonces, pero yo lo que hice fue que me fui a vivir con mi hija para yo poderme demostrar a mí de que yo podía controlar la relación con ella y que ella viera en mí a su mamá, a su amiga, no esa mamá que hay veces ella se irrita con ella. Y cuando yo la veo irritada a ella, no le pongo atención. Y eso a ellos también los molesta un poco porque entonces es… por eso a ella la accidentaron. ¿Ellos lo hicieron? Sí, dice que ellos la empujaron. ¿En esta última ocasión? En esta última ocasión, sí. Ajá. Muy bien. Entonces, no fue tanto porque ella no viera, porque estuviera oscuro, sino que o por medio de esa oscuridad ellos… Aprovecharon, aprovecharon, exacto. Ajá. Pero dice que eso, eso no lo sé sino yo y usted. Ok. Ella no lo sabe, cuando se lo quise hablar, le quise decir algo a ella, se molestó. Ajá. Me contestó algo que no me gustó. ¿Qué? Que de lo que hace que yo me había ido a vivir con ella, ella sentía que por el contrario, yo le daba mala energía a ella. Que, que usted se la robaba a ella. Sí, que yo, mi hija dijo… Exacto, sí, 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 su hija se lo, se lo dijo a usted. Sí, me lo dijo. Pero es por la inconsciencia que tiene su hija, es porque en realidad usted lo que quiere es instruirla de que ella se defienda, pero como ella está siendo manipulada por estos seres, por eso es que ella misma la ataca a usted. Sí, ella me ataca. Porque se está autoprotegiendo a sí misma, porque está autoprotegiendo sus implantes, porque está siendo controlada por este ser. Sí, 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 mucho, mucho. Ella, de hecho, ella ha tenido ya dos relaciones, porque ella tiene dos niñas, y ha tenido dos relaciones que han sido relaciones tormentosas, digámoslo así, porque estos hombres le han causado mucho problema a ella. Ajá, sí, 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 sí. La han lastimado demasiado, entonces ella está muy… muy a la defensiva todo el tiempo. Sí, 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 la entiendo. Ahora, eso definitivamente lo vamos a poder ayudar, lo vamos a arreglar, y desde ahorita lo vamos a solucionar. Bueno, pregúntele, por favor, ese ser todavía está ahí, ¿verdad que sí? Bueno, lo había olvidado. Bueno, recuérdelo, tiene que estar ahí, no lo hemos despedido. Sí, ahí está. ¿Ya? ¿Lo tiene? Sí. Pregúntele, ¿cómo se llama? Sasún. ¿Sasún? Sasún. Sasún. Se llama Sasún. Ok. Pregúntele a Sasún, ¿por qué no quiere hablar conmigo directamente? Porque no quiere que le hagan muchas preguntas. Pero ya se las estamos haciendo. Ajá. ¿Es eso o es otra cosa? Bueno, no sé qué será, pero voy a preguntarle que si quiere hablarte. Ajá. Dice que sí. Muy bien. Qué bueno que ya accedió Sasún. Vamos a platicar entonces con Sasún. Voy a contar del 1 al 3, y vamos a platicar con él. Y le recuerdo, su alma, su espíritu, su esencia, su cuerpo, su ser, es completamente de usted, solamente por usted. Lo rigen leyes cósmicas, y está completamente protegida, solamente le va a prestar sus cuerdas bucales, su voz, para que este ser se pueda comunicar a través de usted. ¿Ok? Si la fuente lo permite, si usted lo permite, se va a poder lograr esta comunicación. Cuento del 1 al 3. 1, 2, 3. Cambio. Sasún. ¿Me escucha, Sasún? Sí. ¿Hace cuánto tiempo estás ahí con esta señora, Sasún? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas semanas? ¿Desde hace cuánto estás con ella, la verdad? Como 25 años. 25 años. Y solamente la escogiste por la zona geográfica, por el momento que estaba pasando, porque es una guerrera, solamente por eso? ¿O hay algo más? Sí, ella viene con algo de como, de descendencia, su mamá. Su mamá también. ¿Y su hija? ¿De qué? ¿De qué? De que ellas, todas ellas, hemos estado cerca de ellas, o estado cerca de ellas. Entonces, has estado cerca de esta señora, hace 20 años, pero cerca de su mamá, o de su hija, desde antes? Sí, 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 de antes, sí. Ajá. Ok. Sasu. ¿Sí? Sí. ¿Tú has realizado este trabajo para que la hija de Omi muera? Sí, hemos querido eso. ¿Por qué? Sí. Sí, hemos querido eso. Porque ella cuando estaba joven, ella lo quiso. ¿Ella cuando estaba joven lo quiso? Ella quiso morirse. Ajá. ¿Y ahorita? Pues nos quedamos ahí. ¿Se quedaron ahí atrapados o qué? ¿O ustedes se quedaron con esas ganas? Sí, siempre hemos estado ahí queriendo llevarla. Ajá. Muy bien. Ok. Entiendo. Pero, si ella en algún momento tuvo ese error de haber pensado eso, ¿por qué está arrastrándose hasta ahora? ¿Por qué ustedes quieren aprovecharse de ese momento triste que ella pasó seguramente en el cual ella pensó que quería morirse? Y ustedes están aprovechando y quieren todavía seguir arrastrando esto. ¿Por qué ella no se ha dado cuenta? Ella no lo acepta, o sea, ella no lo acepta. ¿La tienes implantada? Sí, también. ¿Y con eso no la tienes bloqueada? Sí, está bloqueada. Ah, perfecto. Entonces, ¿es por eso que ella no se da cuenta de ustedes? Porque tú la tienes manipulada. Ajá, sí. Ajá, perfecto. ¿Tú tienes capacidades de decir mentiras? Mmm... Si quisiéramos. Si quisiéramos. Ajá. Ok. Bueno. Tú sabes que hay leyes cósmicas. Tú las conoces. Sí. Omi, la mamá de la hija que ustedes han tratado de quitarle la vida. Ella está al cargo de esa niña. Es la responsabilidad de ella. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. En esta... En esta dimensión, en este plano 3D. Sí, ella vino para cuidarla. ¿Para cuidar a quién? A su hija. Ajá. Sí. Y eso es lo que va a hacer. Para empezar, yo lo que quiero es que a Omi le quites los implantes que le pusiste. Ok. Le vas a quitar todos los implantes que tú le pusiste a Omi. No quiero que le dejes ninguno. Y no quiero que toques nada alrededor. Solamente llévate lo que tú pusiste. O lo que ustedes pusieron. Y deja todo intacto como si no hubiera estado nadie ahí. Como si no hubieras llegado. Sí, me estoy llevando algo que ya tenía en su cabeza. Ok. ¿Qué más le quitaste? Uno que tenía en su brazo. Ajá. ¿Dónde más? No, el que tenía en la cabeza era muy grande porque le afectaba los oídos. Ajá. Solo tenía dos. Ajá. ¿Se los quitaste? Sí. Sí. Ya se los quité. Ajá. 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 Sí, siento algo aquí. Ajá. Ajá. ¡Joder! Ajá. ¿Qué más, qué más, Sasu, le estás quitando? Ajá. Ajá. No, no. No tenía más implantes, solo dos. ¿Solamente esos dos, segura? ¿Seguro? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, ¿tú también le pusiste los implantes a la hija? Sí, ella también los tiene. ¿Se los quitas? Quitaselos. Pero ¿no sería mejor que ella esté enfrente de ti? ¿Que quién esté enfrente de mí? ¿La hija? ¿Sabes que no es necesario? No estás jugando conmigo. Sí, ella tiene también dos. Quitaselos. Le causan mucho dolor de cabeza. Muy bien. Pues te vas a llevar ese dolor de cabeza junto con tus implantes. Me dices cuando se los quites. ¿Me dices cuando se los quites? El implante de ella tiene como muchos hilos. Ajá. Muy bien, pues quítaselos con mucho cuidado. Retíralos con mucho cuidado. Ya, ya le quité uno. Muy bien. Quítale los demás. ¿Para qué eran esos implantes? Para controlarlo. A eso le restaba mucha energía a ella. Ajá. Le quitábamos toda su energía. A su mamá también. Ok. Ahora, ahora que tienes esos implantes allí, quiero que los destruyas. Se los destruye echando un remolino que hay. Ajá. ¿Y ese remolino los destruye? Ese remolino los absorbe. ¿Y a dónde los lleva? Los destruyen. Los destruyen, muy bien. Quiero que se destruyan esos implantes. Ajá. Ok. ¿No quedó nada? No. ¿La hija de Omi tiene alguna esencia, algún espíritu allí? O junto con los implantes se retiró. Sí, se retiró. Sí, le retiramos, pero es que ella, todo eso que le implantamos era porque ella es una mujer que ella, tenía mucho conocimiento y le borramos todo lo que ella sabía. Ajá. ¿Se lo borraron? Sí, se lo borramos. Pues vuélveselo a poner. No, ahorita no puedo. ¿Por qué no? Porque ella tiene que recuperarse. Pero yo no quiero que vuelvas a hacer contacto con ellas. No, ya no voy a tener contacto con ellas. Entonces, ¿cómo va a recuperar eso? Recuperar su salud. Yo sé que va a recuperar su salud, pero su memoria. La va a recuperar cuando se recupere de todo. ¿Qué tipo de información le borraste? De dónde venía ella. Mira nomás. Y ella es una mujer de mucha luz. Ajá. Ella traía muchas cosas buenas. Traía y trae otra vez. Sí, sí, trae, sí. Las tiene, las tiene, solo que ella tiene que volver a... A tomarlas, ¿no? Pues sí, bien fácil. Para ti, pues ya se las quitaron ustedes, ¿no? Sí. Pues bueno, tú sabes que hay leyes cósmicas, ¿eh? Y esto se va a ir a algún juzgado allá. Ajá. Así es. Bueno, te agradezco que le hayas quitado a los implantes la información que nos diste. Sasu. Sasu. Pero ya no te aparezcas por aquí. Ok. Libre el vedrío se respeta. Y cuando el ser humano es consciente de eso, lo tienes que respetar y eso lo sabes. Sí. Pues, ¿qué dices, Sasu? Igual y nos estaremos viendo después. Ok. Me regreso con Omi. Uno, dos, tres. Cambio. Omi. ¿Cómo te sientes? Muy cansada. Me imagino. Por favor, necesito que le digas a Omi. Que rompes todo enlace, rompes todo lazo, pasado, presente y futuro, con cualquier entidad oscura. Ok. Díselo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.